El negro tombe, más nunca apareció, don, don, revio tombe Revio tombe, no se se metió, revio tombe, más nunca apareció Ay, más nunca apareció, el negro tombe, más nunca apareció, don, don, revio tombe Revio tombe, no se se metió, revio tombe, más nunca apareció La policía lo buscaba como atrás, a la de Dios también por el monte de San Juan. Revió donde, el monte de San Juan.